¿Cansado que los ojos de Goku te salgan chuecos? ¿Cansado de que un manco dibuje mejor que tú? Pues aquí te tengo la solución. Con este video tutorial de dos partes, esta es la parte número una, estarás aprendiendo a dibujar los ojos de Dragon Ball como todo un dios. Así que vamos con esto. Lo primero que te voy a mostrar es, para que los ojos no te salgan chuecos, vamos a dibujar estas dos líneas. En resumen, esta cruz. Con esta cruz vas a poder dibujar los ojos de Dragon Ball de frente como un dios. Vamos a dibujar este espacio. Este espacio tiene la misma distancia de aquí a aquí. Ahora, dos veces ese espacio es la distancia o el tamaño de los ojos. Repito, ese espacio, ese, dos veces es el tamaño de un ojo. Y con eso en mente, vamos a la otra parte. El entrecejo. El entrecejo es una W. Así de simple. Dibujamos una W para que el entrecejo se vea bien. Y siempre va a reposar en la cruz. Ojo, algunos ojos de Dragon Ball no llevan entrecejo, pero la mayoría, casi el 80, 90% sí. Esta parte va colocada en la punta de abajo del entrecejo. Vamos a dibujar el lado derecho para que tengan esa referencia. Comenzamos aquí. Y conectamos en la parte de abajo, aquí, del entrecejo. ¡Perfecto! El otro detalle es la parte de arriba de las cejas va un poquito hacia adentro. Así. Repito, hacia adentro. Nunca hacia afuera. ¡Perfecto! Ahora conectamos con el entrecejo. La parte que va a conectar con el entrecejo mayormente es más delgada. Y en algunos casos tiene una rayita hacia arriba. Hace ese movimiento hacia arriba. Bien, ya tenemos esta parte. Ahora dibujamos esta línea. Repito, esta línea hacia adentro. Y de aquí, que esta parte es más pequeña. Y conectamos dejando una curva, una curvación. Estos ojos mayormente son de Dragon Ball Z. Porque en Dragon Ball Super, hay una breve diferencia. O una pequeña diferencia que la parte de abajo es una línea recta. Más adelante dibujaremos ese tipo de ojo para que noten la diferencia. Ahora vamos a dibujar lo que es el iris y le dejamos este pequeño espacio en blanco que hará referencia a la luz que viene del lado izquierdo. Ojo, la luz puede venir de cualquier lado. Aquí le dibujamos las líneas características y no olvidemos las rayitas características de los personajes de Dragon Ball debajo del ojo. Este sería el ojo básico para el personaje cuando está en Super Saiyan, cuando está enojado o cuando está full serio. Perfecto, ahora vamos a pasar a otra etapa de los ojos de Dragon Ball. Aquí vamos a dibujar nuevamente. Siempre vamos a iniciar con la cruz. Porque la cruz nos va a indicar, uno, hacia donde el personaje está mirando. Y dos, para que el ojo no salga chueco. Este Goku o este ojo será de Dragon Ball. O sea, el clásico. Aquí hay un dato interesante. Es que podemos jugar con los ojos para cambiar un poco la expresión del personaje. Ya les repito. La distancia del entrecejo dos veces es el tamaño de un ojo. Si este video llega a una buena aceptación, unos buenos likes y buenos comentarios de ustedes, haré la segunda parte, que será con las perspectivas. Me explico mejor. El rostro o los ojos de un personaje mirando de lado, hacia abajo, hacia arriba, etc, etc. Bien. Aquí, la misma temática que le estaba explicando. La parte de adentro de las hejas es más pequeña. Y siempre tienen esa curvación hacia adentro. Aquí. Bien. Le hacemos las líneas características. En este caso particular, el ojo será más pequeño. Porque recuerden que vamos a dibujar a Goku clásico de Dragon Ball. Aquí quiero mostrarle algo. El ojo izquierdo está ligeramente más arriba. O sea, que será más grande para darle un énfasis a una expresión de Goku. Aquí podemos dibujar a Goku con una boca grande, como de sorpresa, o una enojado, de enojo. Y ya automáticamente la expresión del rostro de nuestro personaje, ya sea Goku o cualquier... Digo Goku porque es el básico. Pero cualquier personaje que estemos creando, ya está OP. Aquí no olvidemos las líneas características, que esto es full, importante. Ya hemos dibujado el ojo de Goku de Zeta, de Goku clásico. Y ahora vamos a dibujar el de Dragon Ball Super. ¡Super! Bien. Aquí iniciamos con lo mismo. Ya tenemos la línea para ahorrar tiempo. Vamos a dibujar la distancia del medio. Digo del medio porque aquí no va a haber entrecejo. Porque aquí serán los ojos de Goku Ultra Instinto Dominado. Como le digo, esa distancia dos veces hacia ambos lados. Y aquí vamos a dibujar la ceja. Como digo siempre, la parte de arriba tiene una pequeña inclinación hacia adentro. O sea, donde se cierran las cejas. Que voy a dibujar a continuación. Esta parte inclinada hacia adentro. Como que la rayita está tumbada. Perfecto, así. Aquí unas líneas. En este caso, los ojos no tienen la curvación. Vamos a decirle curvación. Aquí es una línea simplemente. Esa línea. Listo. Esa es una de las características básicas de los personajes de Super. Si este video llega a una buena aceptación, como les dije. Haré una segunda parte. Con los ojos básicos. Like, si escuchaste el perro del vecino. Con los ojos básicos de Goku. O sea, cuando está en estado base. Está feliz o sonriendo. Y también cuando está en perspectivas. ¿Y para qué sirve todo esto? Pues, cuando tú vayas a crear un personaje único. Un personaje tuyo creado. Ya sabrás cómo dibujar los ojos para que no te salgan chuecos. La próxima semana será dibujando cabello. Comenten abajo si quieren dibujando cabello o dibujando el rostro. Para que tengan una idea concreta de cómo dibujar el cabello o el rostro. Para mí lo más importante sería el rostro. Pero bueno. Ya es decisión de ustedes. Comenten abajo. Y si quieren la segunda parte de este. Que es de los ojos. También comenten abajo. Ahora sí. Vamos a borrar un poco para detallar la parte izquierda. Perdón. Derecha del ojo. Y así se vería. Ahora quiero mostrarle. En un dibujo real. Cómo se vería esto puesto en práctica. Así que iniciamos con la cruz. Como digo. Esa distancia dos veces. Ya perfectamente. Aquí vamos a dibujar. Aún no tenía bien claro quién iba a dibujar. Así que al final me decidí por Goku Ultra Instinto. Porque está de moda. Simplemente por eso. Le dibujamos la ceja. Ya sabe. Un poquito inclinado hacia adentro. Entre más inclinado hacia adentro. Más enojado se ve el personaje. Eso es un detalle a tener en cuenta. Le dibujamos las pupilas. Y la niña de los ojos. Y ya lo demás es dibujar el personaje. O sea. Comenten abajo. Si quieren que yo esté haciendo un tutorial. De cómo dibujar el rostro. Cómo dibujar el cabello. La segunda parte de los ojos. Etcétera. Etcétera. Por cierto. Ya puse en la comunidad. Una encuesta de una votación. Del skin del Rubius. Bro. Ese skin está increíble. Realmente está increíble. Admítenlo. La de Wilson el gato. Uff. Y la de. El estilo de. De la marca personal del Rubius. Oh. Bro. Eso estuvo épico. Hasta el próximo video. Que Dios los bendiga. Y chao chao. Los dibujos de ustedes serán para el próximo video. Así que. Chao chao.